La idea es contribuir un poco al debate más amplio de no solamente la gente que está cursando la diplomatura, sino también abrirlo al público en general sobre temáticas de la economía social. Dentro del propio cronograma de la diplomatura, lo que se hace es, al fin de ciertos bloques de módulos, la diplomatura está organizada por cinco módulos, entonces cuando se cierra un proceso de dos o tres módulos, aparece un disertante que no forma parte del cuerpo docente de la facultad y habla un poco sobre experiencias de economía social en el territorio, también sobre empresas recuperadas, un tipo especial, porque la empresa recuperada tiene un significado particular que es justamente esta lucha de concebir a la economía social como un movimiento social para legitimar el derecho del trabajo. Entonces van a venir tres profesionales, Ignacio Canse, que él va a hablar sobre, es de la Universidad Nacional de Villa María y trabaja sobre planeamiento territorial a nivel local y municipal. También va a venir Andrés Ruggeri, que va a resaltar el rol de las empresas recuperadas. Andrés ya nos ha visitado, él ha apadrinado al programa, es el director del programa de Facultad Abierta y nuestra cátedra abierta, Floriel Gorini, de Economía Social, y va a hablar un poco sobre el contexto macroeconómico actual y las debilidades y problemáticas que están teniendo las empresas recuperadas, especialmente con respecto a la suba de los costos operativos, y ha habido algunos retrocesos en cuanto a las leyes de expropiación de las empresas que son aprobadas en los órganos legislativos, pero luego por los órganos ejecutivos son vetadas. Y después va a venir una profesora de Buenos Aires que va a hablar sobre la filosofía del software libre y la aplicación de metodologías de software a las empresas cooperativas. Y también es una forma de, concebimos, de democratizar el acceso al software y ponerlo a disposición de estos organismos de la economía social, estas instituciones de la economía social, que requieren de estos mecanismos de gestión y que en realidad tratan de no depender de software enlatado o de software de carácter privado y con certificación privada, digamos. Ese es el rol de la diplomatura, no solo impartir conocimiento sobre economía social, sino también comenzar a construir esta red de confianza entre los distintos actores que necesitan mecanismos de comunicación y de encuentro.